Aquí tenemos unas personas que ya tienen los perfiles psicológicos de readaptación, que ya llevan en la sociedad, que ya están estudiando. A los reintegrados y a las víctimas es reconocer su valor, reconocer su entereza de querer retomar el rumbo. Entonces uno nunca se siente inseguro y es muy bacano. Gracias por ver el video.